Alma brinda seguimiento al programa Calles para el Pueblo en la comarca Los Cuaresma del Distrito 5 de Managua. Estamos hablando de 920 metros lineales de calle nueva que venían solicitando los pobladores de la zona. Aquí esto era tierra, 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 tierra y ahora vamos a tener una tremenda calle. Prácticamente cuando hablamos de 920 metros estamos hablando de calles que van a traerle un beneficio enorme a la población del sector. Directamente aquí se benefician 2.000 pobladores de la zona, más todos los compañeros que van a hacer uso de esta vía como vía alterna en este Distrito 5. Es una inversión de 6.304.000 Córdoba a la que hay que sumarle otros 6 millones que se habían venido invirtiendo en la zona en otros proyectos desde hace poco más de una década. Asimismo las autoridades de la Alcaldía de Managua inauguraron 7 cuadras nuevas de calles en el barrio Hilario Sánchez en el Distrito 3. Solo acá en el barrio Hilario Sánchez tenemos 2.727 protagonistas, son 503 familias que tenemos en esta zona y no hay comparación realmente. Nosotros venimos de años donde aquí todas sus calles estaban en mal estado. Hoy estamos entregando 7 cuadras completamente nuevas, revestidas de alfalto. Es bienestar que le traemos a la familia realmente de forma inmediata, esa mejoría, ese bienestar de todos estos protagonistas que hoy celebran en grande sus victorias y sus logros. Aquí nosotros hicimos una inversión de 4.327.000 Córdoba y vamos a continuar entregando cada uno de estos proyectos. Estamos trabajando a través del programa de Calles para el Pueblo de forma simultánea en todos los distritos. Así es que hoy podemos decir que llevamos un 13% de avance de las 1.027 cuadras, que es el compromiso que tenemos planificado para este año 2023. Sí, es normal y ya no vamos a tener que recoger tierra, andar buscando tierra, piedra para echarle aquí esto. Porque se quedaban unos grandes huequerones, que varias veces nos caímos, varias veces de noche no podíamos salir a la iglesia y regresar cuando estaba la lluvia porque no podíamos. Pues ahora, gracias a Dios, pues ya vamos a poder. Para Noticias 12, Gloria Campos.